Muy buenos días. No sé si a ti te ha sucedido que estás haciendo algo y de repente te detienes y no sabes por qué lo estás haciendo. Recuerdo en una ocasión que yo estaba con una amiga, fuimos a comer a algún restaurante y ella le estaba sacando el migajón a un pan. El migajón es a una especie de pan que se llama bolillo, es la parte suave de adentro que se llama migajón. Y ella se lo estaba sacando y lo estaba haciendo a un lado y evidentemente no lo iba a comer. Entonces yo le pregunto, ¿por qué lo estás haciendo? Y ella dice, es que esto se pega en las tripas. Y ella me lo dice muy, muy segura. Ahora, yo te estoy diciendo que yo ya estaba en la universidad, ya éramos gente adulta. Y le digo, ¿cómo? Y dice, sí, es que esto cuando te lo comes se te pega en las tripas. Y yo me empiezo a reír y ella también se ríe y me dice, no, ¿verdad? Eso es mentira. Le digo, claro, ¿cómo se te va a pegar en las tripas si es pan? O sea, al contrario, lo pudieras remojar en el caldo y hasta sabe más sabroso. Y ella se empieza a reír y dice, es que no sé por qué alguien me lo dijo y a partir de ahí siempre me lo creí y lo hice y nunca me pregunté el por qué lo hacía. A veces en nuestra vida así estamos. Tenemos algunas actitudes o algunas acciones que simplemente nos hemos acostumbrado a vivir así y no nos damos cuenta. Esto sucede mucho con los olores. Cuando tú estás en un lugar que huele mal, rápido te acostumbras tú y no es hasta que llega la visita que te dice a qué huele. Cuando tú dices, ay, no quite esto o este olor o qué sé yo. Ahora, tradiciones o costumbres, ¿qué importa? Pero cuando se trata de actitudes o cuando se trata de sentimientos, ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado y preguntarnos el por qué. Usualmente a muchos santos nosotros los identificamos o los recordamos con algunas acciones, ya sea que es el incrédulo o que es el amado o que es el que reniega, el que. En esta ocasión nosotros recordamos a una mujer, Santa María Magdalena. Y esta mujer se le recuerda casi siempre porque llora. Y el problema no es que llore. El problema es el por qué está llorando. Y es eso lo que Jesús le pregunta. ¿Por qué lloras? Escuchemos lo que dice el evangelio. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Hecho a correr, llegó a casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. ¿Por qué estás llorando? Pareciese que es una pregunta muy obvia. ¿Por qué estás llorando? Pero no, no es tan obvia ni tan sencillo de responder. Porque se puede llorar de muchas maneras o por muchos motivos. Hay personas que cuando están sumamente alegres, no sé si te ha pasado, que cuando estás riéndote, pero a risa y risa y risa, hasta las lágrimas te salen. Se llora de alegría. También se puede llorar de una profunda tristeza, de un profundo dolor. Cuando las palabras no pueden describir la situación, las lágrimas van a brotar. Pero también se puede llorar por coraje. Cuando alguien te hace algo muy malo y tienes esa rabia que estás, pero lleno de coraje, hasta las lágrimas brotan. En los niños, cuando son muy berrinchudos, lo podemos ver de una manera tan clara. No lloran por tristeza ni por alegría. Lloran porque están enojados. Pero también se puede llorar de dolor. Cuando, por ejemplo, te machucas o cuando te cortas o no sé, un dolor físico, hace que también las lágrimas broten. Cuanto no más un dolor emocional. Cuando se te traiciona. No se habla de una tristeza. No se habla de un coraje. Se habla de un dolor. Y ese dolor provoca las lágrimas. También se puede hablar del llanto como un desahogo. Sobre todo cuando alguien va a empezar a pedir perdón. Cuando empieza ese momento de reconciliación. Pareciese que como si nuestro interior estuviera tapado y no pueden salir las palabras. Y en el momento de pedir perdón o de reconciliarse, las lágrimas empiezan a limpiar esos canales para poder hacer posible que las palabras salgan. Palabras de reconciliación. Palabras de amor. Es de desahogo. Pero también se puede llorar de nervios. O se puede llorar incluso de amor. Cuando estás profundamente enamorado. Cuando estás viendo a aquella persona. En ti brotan a veces las lágrimas simplemente de amor. ¿A cuántos no nos ha pasado que estamos en la capilla? Que estamos en un momento de oración. Y sentimos esa presencia sobrecogedora de Dios que nos sentimos amados y brotan las lágrimas. Cuando sentimos el abrazo sincero de alguien se conmueve. Sentimos y brotan las lágrimas. También se brotan las lágrimas en una despedida. Cuando alguien va a salir de viaje y te tienes que despedir. Salen las lágrimas. También cuando es un encuentro. Cuando estás esperando a esa persona. Y la ves, la abrazas y salen las lágrimas. La pregunta es ¿por qué lloramos? Cuando lloramos ¿por qué lloramos? Hay que entenderlo muy bien. Porque si no logramos definir el sentimiento que tenemos. Podemos acomodarnos a una situación. O acostumbrarnos a estar en una situación. Y el día de hoy. El sentimiento de depresión. Es algo que debemos de tener mucho cuidado. Porque sí. Pudiera ser que en algún momento podamos sentirnos tristes. Pero cuando se convierte en depresión. Es cuando te acostumbras. A un sentimiento de tristeza. Y cuando te acostumbras a vivir triste. Cuando te acostumbras a estar llorando por un sentimiento de nostalgia. Entonces ya no vas a ver con claridad. Ya no vas a poder distinguir el otro momento de alegría. El otro momento de la vida. En la vida nosotros tenemos luces y sombras. Es como la música. La música tiene notas altas y notas bajas. Es como una pintura. En una pintura hay diferentes colores. En la vida vamos a tener diferentes emociones. El problema es cuando te estancas en una emoción. Y de ahí no sales. Ya sea que te estés clavado en la alegría. Que estés risi y risi y risi y risi todo el tiempo. Cuidado. Puedes llegar a la locura. O que estés llorando y llorando y llorando y llorando todo el tiempo. Cuidado. Puedes entrar en la depresión. Por eso la pregunta es. Y ahora ¿por qué lloras? María Magdalena había llorado por la muerte de Jesús. Sin lugar a dudas. Pero va a la tumba. ¿Para qué va a la tumba? Ve la piedra movida y empieza a llorar. ¿Por qué llora? Ve a los ángeles que están adentro sentados. Y ella llora. Y no reconoce los ángeles. E incluso los ángeles le preguntan. ¿Y tú por qué lloras? Este debiera de ser un momento de alegría. Pero tus lágrimas no son de alegría. ¿Por qué lloras? Y luego Jesús se le aparece. Y le pregunta. Mujer ¿por qué lloras? Pero ella acostumbrada a llorar. Acostumbrada al dolor. Le era difícil poder ver. Poder ver la bendición que estaba. Acostumbrada a ir a la tumba. Aunque haya sido una sola vez. Le costaba ver la tumba vacía. ¿Cómo cambiar un sentimiento de tristeza? Escucha. Porque fue hasta que ella escuchó que Dios pronunció su nombre. Hasta que Jesús la llamó por su nombre María. Fue cuando ella volvió a sentir y reconoció quién era Jesús. El día de hoy ¿por qué lloramos? ¿Por qué estamos llorando? ¿Es que acaso no tenemos fe? ¿Por qué nos hemos clavado en una situación? ¿Es que acaso no tenemos esperanza? ¿Por qué estamos hundidos en un llanto? ¿Es que no hemos tenido un encuentro con Dios? La Sagrada Escritura dice que Dios es el que enjugará nuestras lágrimas. Es el que cambia nuestras lágrimas en cantos de gozo. Y sí. Sí se vale volver a llorar. Pero ya no va a ser de dolor. Ya no va a ser de tristeza. Ya no va a ser de depresión. Ya no va a ser de abandono. Sino todo lo contrario. Va a ser de amor. De paz. La pregunta es ¿y por qué lloras? ¿Te sientes solo? Entonces acércate a Dios. ¿Por qué lloras? ¿Estás perdiendo la esperanza? Acércate a Dios. ¿Por qué lloras? ¿Estás herido, lastimado? ¿Estás lleno de tristeza? ¿Qué esperas? Acércate a Dios. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas tener un encuentro con el Dios vivo. Con el Dios real. Con el buen Padre que te ama. Dios es el único quien puede cambiar nuestras lágrimas en cantos de liberación. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida. El Dios que transforma todo nuestro ser. Y que es la inspiración a nuestra alegría. Que sea Él quien el día de hoy, limpiando nuestras lágrimas, nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre dejarnos llevar por las circunstancias de la vida, que el provocarlas. Que el tomar decisiones. Ante la depresión no hay ninguna otra solución que tomar la decisión y salir de ahí. Porque cuando tú decides estar triste, nadie te va a sacar de ahí hasta que tú decidas salir de ahí. ¿Cómo? Jesús va a llegar hasta donde tú estés. Y Él es el que puede cambiar tu vida. Cuentan por ahí que en el medio evo, un hombre iba a salir a pelear contra un ejército. Pero el ejército que él tenía era muy pequeño. Incluso las estadísticas decían que por cada diez soldados enemigos, él tenía solo uno. Entonces, él fue a la guerra y todos los soldados estaban llenos de miedo cuando él los juntó a todos y dijo, veamos el destino. Voy a lanzar una moneda. Si cae cara, vamos a ganar. Y si cae sello o águila, vamos a perder. Y así vamos a saber cuál es nuestro destino. Todos estuvieron de acuerdo. Él lanzó la moneda, cayó cara, todos se llenaron de alegría, fueron, ganaron, la victoria fue de ellos. Ni uno perdió. Todos regresaron. Y ya cuando estaban festejando la victoria, le dice uno de ellos al general, le dice, nadie puede ir contra el destino. Si ya el destino había marcado que habíamos ganado, entonces la victoria era nuestra. Y aquel general le dice, así es, nadie puede cambiar el destino. Y le enseñó esa moneda y la moneda tenía dos caras. El día de hoy, aunque nosotros digamos que la vida tiene momentos altos y momentos bajos, aunque nosotros digamos que la vida tiene luces y sombras, si nosotros estamos con Dios, en los momentos altos y bajos, en las luces y en las sombras, sabremos disfrutar de la vida. Porque nuestra fe y nuestra esperanza no está en las cosas pasajeras de aquí, sino en Él que siempre nos da la victoria. Y el día de hoy, ¿tú por qué estás llorando? Que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!